Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer en Mestalla el Barcelona tocó fondo en el partido contra el Valencia. Un equipo sin alma ni intensidad deambulando en el campo. La herencia que dejó Ernesto Valverde aquí que se tiene. Sin embargo, una de las cosas que quedó claras es que el equipo necesita un 9. Pues atención a esta noticia. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barcelona ha cambiado de planes y va a fichar a un delantero top en este mercado invernal. Se trata de nada más y nada menos que del delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez. La operación se puede cerrar en este final de mes a cambio de Ibar Rakitic más 80 millones de euros. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.